¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más a Mundo Boca. Ya estamos de vuelta en la bombonera palpitando el comienzo de este torneo apertura 2011. Boca se volvió a reforzar con jugadores del más alto nivel y es por eso que este domingo frente a Olimpo en Bahía Blanca comienza una nueva ilusión. La previa fue en la European Tour Cup 2011. El viernes pasado ya les mostramos toda la intimidad del amistoso frente al español de Barcelona y hoy los transportamos a Londres donde se presentó la nueva camiseta oficial de Boca y además se disputaron dos amistosos en la Emirates Cup frente al Arsenal y el Paris Saint Germain, dos de los equipos más importantes de Europa. Así que no te muevas de ahí que ya comienza la primera nota de Mundo Boca. Contame de la camiseta. Estamos a punto de hacer la presentación de esta nueva camiseta. ¿Te gusta comparada a la otra? Bueno, sí, la verdad que está bueno. La verdad que me gusta. ¿La tela y eso se siente igual? Sí, que no tengo ni idea. Te ponés cualquier cosa y salís a jugar, ¿no? Es lo mismo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo viene la gira? Bien, bien, todo bien. Un poco cansado por los viajes, pero bien, contento por los partidos que estamos jugando. ¿Y el hotel? Este es medio raro, ¿no? Como si fuese un castillo. La verdad que es muy lindo, muy lindo. ¿Qué tal el hotel? Es punto, muy lindo. Es como si fuese un castillo en el medio del campo, pero está bueno, es lindo. ¿Ustedes están durmiendo juntos, no? No, no, no. Es habitación. Ah, es habitación. Bueno, pero en Barcelona sí. En Barcelona sí. ¿Y qué tal esa convivencia? Malísima. Por eso nos vinimos acá y dijimos, por favor, ponerme al otro lado. Puede ser que ponga música, nada que ver, ¿no? No, no, no. A veces le metemos. Yo le meto bastante. ¿Qué ponés? Ahora que estoy solo, le meto todo. Le meto reggaetón. Le meto reggaetón, pero paraguayo. Hace tres años más o menos. ¿Y la camiseta? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, está buena. ¿Sí? ¿Vos? Sí, la verdad que sí. ¿Te gusta más esta o la otra? La dos son muy linda. No te la jugás nunca por nada, ¿eh? Es así. No, siempre especula. Espera hasta el último momento, a ver qué pasa y después elige. ¿Cada uno elija una camiseta de Boca de la historia de Les Haya Encantado? A mí la que le ganamos la final al Miran por penales que hizo el gol, don él. A mí me gusta más esta. ¿Esta que más te gusta? Sí, gracias, voy a hacer mucho gol. Gracias muchachos. Gracias. ¿Cuál es la camiseta de Boca que más te gustó? La del 2000. ¿Te acordás cómo era? Normal. Normal. Colores azul y amarillo, esa era la que me más gustó. ¿Te gusta azul oscuro, más clarito? Ah, ni tan oscuro ni tan clarito. Esa del 2000 yo creo que era una de las más. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no. Nosotros somos superiores y empezamos a tomar a final. No tuvimos suerte. Hemos cerrado, fue cerrado a un penal. Hemos hecho un buen partido ese día en Villanreal. Y Arsenal llegó a la final. Después les ajo perder con Barcelona. Un recuerdo muy triste para mí, un recuerdo más difícil en mi carrera, y en el cual no voy a poder olvidarlo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Zacarria. ¿De dónde sos? Soy de Francia. ¿De Francia y sos hincha de Boca? Sí, sí. ¿Por qué? Porque Riquelme, Maradona y otros grandes jugadores. ¿Qué es Boca? Boca es un equipo en Argentina. ¿Y jugadores de Boca que conozcas? Riquelme. Me gusta Riquelme. No sé si Verón juega allá todavía. No, no, ahora no. ¿Por qué será Palermo? Martín Palermo. Martín Palermo. ¿Argentino o no? No, no, no. ¿De dónde? Germán. ¿Germany? ¿De dónde son? De Italia. ¿Italia, hinchas de Boca? Boca, hinchas de Boca. ¿Viviste en Argentina o algo? No, 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 en Francia. ¿Y te hiciste hincha simplemente por esos jugadores? Sí. ¿Y hoy lo vas a ver a Román? Román, sí. Quiero ver solo Román. Y tú todo el equipo. Tú tenés las siete. ¿Es un récord especial? Por Guillermo. ¿Por Guillermo? Es el máximo ídolo de Boca. ¿Qué viniste? ¿Estás dos partidos? Vine a ver los dos partidos. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Boca va a ganar o qué? Le vamos a ganar al Arsenal hoy. Le vamos a ver. ¿Cómo dices tú que va a salir el partido? Yo pienso que el Arsenal va a ganar 2 a 1. 2 a 1. No, parece que no, ¿eh? Le vamos a ver. ¿Qué tal, hincha de Boca? Julián. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline. Jacqueline, ¿de dónde venís? De Argentina. ¿De Argentina a ver este partido? Con mi hijo. O sea, exclusivamente a ver este partido. Exclusivamente a ver el partido. ¿Y por qué? ¿Es la primera vez que te vas de gira? ¿Siempre lo seguís a Boca? Siempre lo sigo con mi hijo, que es fanático. Y bueno, esta vez vinimos acá. Nosotros para acá. ¿Aprovecharon, se hicieron un viaje? ¿Cómo crees que va a salir el partido? 2 a 0 con a Boca. ¿Qué jugador te gusta? El flaco es Chiavi. Eres muy parecido. ¿Te han dicho? Sí, está siempre, está siempre. No, no somos en el 3. 3 hermanos de la Norte Italia. A ver, habemos un club. Somos un Boca Junior. Somos una... 50, 50 amigos. Esto es toda Italia. Bueno, acá tenemos el están que armamos para la gente y mucha gente del Arsenal que se está acercando. Mucha gente del Paris Saint Germain y del Red Bull también. Está ubicado distinto, ¿no? Que la otra vez en el español. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos en la entrada de la gente de Boca la otra vez. Lo cual era una locura de gente y no paraban de entrar. Pero esta vez lo que tenemos es un lugar en la confitería del club en donde todos los hinchas pasan a tomarse una cerveza antes de ver el partido. Así que están de los más contentos y la verdad que es una linda experiencia mostrar un poco de nuestra cultura y nuestra historia a las otras hinchadas. ¿Quién es tu jugador favorito de Boca Juniors? El Riquelme. El Riquelme. ¿Por qué es eso? Es una habilidad en el fútbol y jugamos el fútbol. ¿Conocen de Boca? ¿No conocen? ¿Qué te preguntan? Sí, sí. La verdad que todos conocen, todos tocan las copas para ver si son las verdaderas. Todos miran los pósters y al que primero reconocen es a Riquelme. ¿Dónde está Román? A ver. Acá. Ahí lo tenés a Román. Muchos lo recuerdan por su paso por Villarreal y sobre todo por esa semifinal contra el Arsenal. Así que la verdad que está muy lindo todo esto. ¿Argentino? Sí, señor. Hincha de Boca, obviamente. Más bien, ¿no? ¿Qué hace aquí? Vivo. ¿Viviste en Inglaterra? Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo? 40 años. ¿Y cuándo fue la última vez? Si es que alguna vez... En el año 2006 con mi hijo que estaba allá. Fui a la Bombonera en un partido que iba de entre... ¿Cómo se llama? Este equipo de Amsterdam. Amsterdam. El Ajax. El Ajax contra Boca. Contra Boca. ¿Y te acordás cómo salió el partido? No. La verdad que eso no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo del Ajax contra... ¿Cómo se llama? Contra Boca en la Bombonera. Y ahí estuvimos con todos los de la ley. Mi hijo y yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿De dónde sos? De Bélgica. ¿De Bélgica? ¿Y por qué tenés la camiseta de Boca puesta? Porque vivía allá como un año. ¿Un año? Pará, no te me vayas. ¿Sos hincha de Boca a muerte? Sí. Bueno, muy bien. ¿Tu jugador favorito, uno? Ah, Román. Total, la mejor opción en lubricantes. Vamos, Lucas, ¿eh? Vamos, Román. Nico, ¿jugaste en un estadio así alguna vez? No, no, nunca. ¿Nunca? Estadio lindo, sí. Allá de Argentina, por ahí otro lado. Pero un estadio así, en sesgo, y todo. Está buenísimo, ¿no? Sí, sí, te motiva al 100%. El facto es impresionante, parece una carpeta, una alfombra. Con zapatillas no te patinas, así que imagínate lo que va a ser. La pilota, sí, está perfecto. ¿Jugaste alguna vez en un estadio así? Sí, jugamos. ¿Sí? Está muy bueno, la verdad. Sí. ¿Cambia mucho, no, el C este de esas cosas? Esa alfombra, sí, claro. ¿Cuál fue el mejor estadio que jugaste? Bueno, me tocó venir con la juvenil acá, jugamos en el estadio del Fulham. Y fuimos a Jasteranarina, con la selección también en Holanda, cuando se inauguró, así que, al igual, no deja de ser imponente. ¿Cambia mucho o no? ¿Te da más ganas? Sí, la cultura sí, mucho. ¿Alguna vez jugaste en un estadio así? Sí, con Boca hemos ido al estadio lindo, el de Liverpool, el Bayern Múnich, después el de Barcelona, el Cano, fuimos jugando con Boca. La verdad que esto es espectacular. Y entras a la cancha este y te da una impresión, ¿no? Antes de seguir disfrutando del material que tenemos de Boca jugando la gira por Europa, les cuento que pueden participar por un sorteo de la nueva camiseta oficial de Boca. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail con sus datos a mundoboca.com.ar Así que estén atentos, que en las próximas emisiones de este programa les vamos a estar contando cuándo se va a sortear. Así que no te muevas de ahí, que en este segundo bloque vamos a seguir disfrutando de toda la intimidad de tus ídolos en el viejo continente. ¡Vamos, Román! ¡Vamos, Román! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Flaco! ¿Cómo viene la gira? ¡Viene bien, bien, bien! Nos estamos adaptando al cambio de horario, pero estamos muy bien. Venimos haciendo la pretemporada de Brasil y bueno, estos son los partidos preparativos para empezar el torneo. ¿Se disfruta estar en otro país o quizás al estar entrenando tanto no podés disfrutar tanto? Y la gente piensa que venimos acá a disfrutar, ¿no? Nosotros venimos a trabajar acá, venimos a jugar partidos, estamos en un hotel concentrado. Cuando hay un tiempito de descanso, tenemos tiempo, vamos al shopping o a pasear para conocer la ciudad, ¿no? Pero más venimos a mentalizarnos en los partidos y a hacer bien las cosas porque sabemos que estamos vistiendo la camiseta de Boca. Gastón, ¿cómo viene esa gira? Disfruto. ¿Estás cansado o la estás disfrutando? Nada, estamos disfrutando. ¿Ayer estuvieron paseando por el pueblo o no? Sí, una ciudad hermosa. ¿Sí? ¿Pero qué hicieron? ¿Por dónde no estuvieron? No, fuimos a visitar el Big Prem y el Palacio del Rey. Y bueno, fue toda la ciudad, el centro, de verdad, muy linda. Bueno, el estadio es imponente, ¿no? Sí, verdad. ¿Cuál fue el estadio más imponente en el que jugaste? El de Bayern. Y no me digas la bombonera. Ah, el de Bayern, vos estuviste en la gira del 2009. ¿Cuál te gusta más? ¿Ese o este? Eh, los dos son muy lindos. Nunca se la juegan ustedes, ¿no? Nunca. Ah, el otro era muy lindo también, pero este está muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Atajaste alguna vez en una cancha así? No. Nunca? En Malasia quizás, en un torneo cuando fui con Quinta. Yo estoy tocando el pasto y digo, si soy arquero me tiro de cabeza o no? Es increíble. Si? No, es increíble. La verdad encima está cortito. No, impresionante. La verdad encima está cortito. Ya está cortito. No, impresionante. No, impresionante. No, impresionante. No, impresionante. ¿Has visto el primer tiempo? Si, complicado, son muy rápidos y no pierden la pelota fácil ¿Pasan tipo balas o no? No, pasan los laterales, pasan los dos y siempre, siempre cuando tiene bull y no tiene pase siempre se muestra duro rápido ¿Como arquero te pasa que todo eso se ve mucho más no? Pues lo ves todo de atrás Ah, no, se nota mucho El tema es que es complicado frenarlo, porque tienen que bajar los delanteros, tienen que bajar todos Ellos dan mucho el ataque, pero bueno, hay que aprovechar al duro en contra, ese espacio lo dejo Iban dos a cero, se lo pudo empatar, así que contento por eso Un ritmo tremendo, ¿no? ¿Le meten? Sabemos que la cancha es rápida, la monja, que es un ritmo muy rápido, ellos tocan muy bien la pelota, así que... Pero bueno, hay que acostumbrarse a esto para arrancar bien el campeonato ¿Tuviste tiempo de disfrutarlo o no? Si, si, obviamente Estuve en el banco, lo disfruté de afuera y cuando entré, a eso también lo ponemos ¿Pochi, pediste alguna de especial? ¿Cuál pediste? ¿Ninguna? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Irlanda ¿Y por qué tenés la camiseta de Boca puesta? ¡Hey! Me visité a Buenos Aires un poco de meses y fui a un juego de compañera ¿Cuál juego? Primero juego de la temporada, perdonamos 4-1 4-1, perdonamos contra Godoy Cruz ¿Cuál es tu jugador favorito? Román ¿Hincha de Boca, no? ¿Hincha de Boca? ¿De dónde venís? De París ¿Desde París estás viviendo ahí? Vivo en París y vine para acá, traje mi amigo River A ver, ¿te lo trajiste al Fantasmita? Traje mi amigo River ¿Está bueno porque lo sacamos a pasear a todos lados? Está bien, mirá ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Boca en vivo en una cancha? En la bombona del año pasado Ah, bueno, hace poquito Hay otros más sufridos, encontré uno que hace 40 años que no iba a la cancha ¿De dónde vienen? De Barcelona, macho, venimos ¿Viven ahí? Sí, vivimos en Barcelona La pregunta genérica del día ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron a Boca en vivo en una cancha? El miércoles El miércoles en Barcelona Por suerte ¿Sacando de lado esta gira? Y sacando Barcelona hace dos años jugando con el Barça Siempre acá Siempre acá Siempre acá en Europa ¿Vos lo viste en Copa de Verano? Sí, en Copa de Verano esa que le rompemos el orto todo Ahí está, ya vestido de fantasma ¿Venís de París? ¿Estás viviendo ahí? Vivo en París Y bueno, desde que tuvimos la oportunidad de venir para acá a este torneo No pensé y me vine directamente a ver a Boca Soy socio del 97 ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste en vivo en una cancha? En vivo fue el año pasado cuando fui a Buenos Aires de vacaciones Y cada vez que puedo viajo a Buenos Aires O sea que estás en París y seguís pagando la cuota Pago la cuota del 17 de febrero del 1997 ¿Qué pará vos, Gallulita? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Desde Buenos Aires ¿Desde Buenos Aires? Desde Buenos Aires ¿Roma? Desde Roma ¿Viven en Roma? Él vive en Roma con la hija ¿Hola? ¿Cómo conoces tus fans de Arsenal? Claro, claro ¿Sabes de Boca? Sí, Boca Juniors ¿Qué sabes de Boca Juniors? De Boca Juniors 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 ¡Hincha de River! ¡Hincha de River! Bueno, me pone contento que gracias a Boca puedas venir a un estadio tan importante ¿No? ¡Está bueno eso! ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, ahora estás buscando un equipo de primera Si, ¿no? Mirá, si no fuera por mí Estos se hubieran perdido Si las líneas de River se hicieron de Boca Los se hubieran dejado de Boca ¡Hincha de River! ¡Hincha de River! ¡Hincha de River! ¡Hincha de River! Pediré la bufanda a ese Que ya te la presta, mirá ¿Sabes por qué se hizo de River? Por lo de Pazman ¿Escuchó lo de Pazman? ¿Escuchó? ¡Mándálelo de Pazman! ¡Mándálelo de Pazman! ¡Pero mandálelo! ¿Sabes algún jugador de Boca Juniors? ¡Riquelme! ¡Ahí está! Y él está jugando hoy ¿Está jugando hoy? ¡Sí, definitivamente! Saludos a la gente de Miramar Que los quiero mucho Y que acá estamos Si salimos por la tele Saludos a mis viejos, a mi familia Y acá estamos ¡Alentando a Boquita! ¡Vamos! Bueno Pablo, si podés hacernos un balance de la gira esta que hicieron por Europa Bueno, el balance es positivo La realidad es que, obviamente, uno nunca tiene el resultado asegurado Entonces, los partidos hay que jugarlos Todo cambia en función de los partidos Si hubiésemos ganado los tres partidos O hubiésemos ganado dos de los tres partidos Seguramente estaremos hablando de otra cosa Pero la verdad que la experiencia es excelente Es una alta competencia Es la posibilidad de medirte con equipos de otros lugares Muy fuertes Y que nos permite también mostrar la marca Estar vigentes en el mundo Tener relevancia y notoriedad Y obviamente darle también a los hinchas que tenemos en todo el mundo Un poco de boca, ¿no? El trabajo que nosotros hicimos es aportar Algún adicional al hecho de jugar los partidos Y que se vean en la televisión Sino que también mostrar a los hinchas que están en las canchas La posibilidad de que tengan un poco de contacto con lo que es boca Con las copas que tenemos Con un poco de información del club Mostrar, obviamente, también el mundo boca Con algunos clips en pantallas Eso realmente es lo que nos parece que es un adicional Que genera también un contacto con aquella gente Que es hincha de boca y está en otros países Lo interesante de destacar es que Cuando uno viaja hacia otros lugares Por ejemplo, de verano El clima es mucho más ameno Permite tener otra distensión para trabajar físicamente Y la verdad es que un jugador tiene las mayores comodidades Viaja en clase ejecutiva O sea que en el avión está muy distendido Duerme como en una cama Vamos a lugares que son hoteles cinco estrellas O seis estrellas como tuvimos en Londres La verdad que es espectacular Tiene centros de entrenamiento de alta competencia Y de alta performance que nos permiten tener las mayores comodidades Para poder tener una excelente preparación La alimentación es exactamente igual que la que podíamos tener en Buenos Aires Porque el nutricionista trabaja con nosotros y prepara la rutina de comidas Así que realmente Todo aquello que se dice de que la pretemporada Cuando uno viaja lejos es muy degastante Son doce horas durmiendo en un avión de la mejor calidad y nivel Así que no es tan así lógicamente Viajar hace que uno tenga un pequeño cansancio Pero sinceramente no es como muchas veces se manifiesta Y la verdad que el balance es mucho más de lo positivo Que ese aspecto que obviamente hay que pasarlo también Este domingo arranca una nueva ilusión Y obviamente desde este espacio vamos a estar muy pendientes De todo lo que pasa en Bahía Blanca Esperemos sea con un resultado positivo Ahora sí, ya estamos llegando al final de este programa Pero antes les recuerdo que van a poder volver a vivirlo A través del sitio oficial de Boca Y si además quieren enterarse de todo lo que pasa en el día a día de este club Solamente tienen que seguirnos en Twitter Ahora sí, espero que lo hayan disfrutado mucho Y los espero el viernes próximo Para seguir compartiendo muchísimo más Mundo Boca ¿Cuál es tu nombre, señor? ¿Tú eres un cazador? ¿Sabes Boca Jr? ¿Sabes Boca Jr? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!